Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta charla, Plataformas de Comunicación Digital, Uso y Consumo. Les presento a los participantes, a el profesor Raúl, profesor, perdón, Camilo Vallen, él es comunicador social y periodista, magíster en comunicación y educación, docente universitario de pregrado y posgrado desde hace seis años. Ha trabajado como corrector de estilo para editoriales, coordinador de comunicaciones, de instituciones educativas y tallerista de habilidades comunicativas y periodísticas en diversos proyectos a nivel nacional. También nos acompaña la estudiante Luisa Fernanda Cardona, ella es actualmente estudiante de comunicación social y periodismo, del poli, vocera de la carrera también en el poli y monitora en la oficina de comunicaciones de la universidad. También es locutora y productora audiovisual del Colegio Superior de Telecomunicaciones y se ha desempeñado como analista de calidad en call centers, productora y locutora de radio freelance, también como monitora y analista de medios. ¿Y quién les habla? Soy Estefanía Ramírez López, comunicadora social, magíster en comunicación audiovisual para la era digital y doctorando en comunicación audiovisual, docente de la escuela de comunicación y sin más les damos una bienvenida a esta charla. Entonces, antes de arrancar como tal, necesitamos dejar muy claro que al final de la charla vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Entonces, los invitamos a que estén súper activos, pregunten y al final daremos 15 minutos para dar respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar en concreto del social media, pero es necesario aclarar primero qué es comunicación digital. ¿Listo? Entonces, vemos qué es la digitalización de los medios de información en un ecosistema que se aplicó por primera vez por primera vez en la web, específicamente en la web 2.0, en donde hay una liberación del usuario, ¿vale? Esto dio paso a la apertura de nuevos canales de comunicación como las redes sociales, como las páginas web, como los blogs, las wikis, las aplicaciones, entre otros, donde la comunidad, las personas, los usuarios, se convierten en productores de contenidos. Entonces, dejan de ser pasivos, el discurso deja de ser lineal, a convertirse en un discurso no lineal. Entonces, estos usuarios, estas comunidades participan, editan, borran, eliminan, hacen todo lo que deseen hacer en el mundo digital. ¿Listo? El social media es un término muy amplio, la verdad es muy, muy grande, que se nos va horas tratando de definir, pero de manera concreta puedo y se puede decir que es un conjunto de herramientas, de plataformas, de medios, de aplicaciones, entre otros, que han surgido en el mundo digital, que surgieron en internet. Social media, también conocido o traducido más bien como medios sociales, lo que permite es crear vínculos, relaciones entre usuarios, entre comunidades. ¿Listo? Tanto de manera personal como profesional. Una empresa, una marca, con sus clientes, con sus usuarios. Es esa capacidad de comunicarse con otros. ¿Cómo lo hace? Por medio de vídeos, de podcasts, de imágenes fijas, como fotos, de imágenes en movimiento, como gifs, links, urls, y demás contenidos que están a un solo clic. ¿Listo? Entonces vemos que el social media lo que permite es la colaboración entre personas, donde se abarcan diferentes ámbitos, tanto personales como profesionales. Ahora bien, al igual que otros campos, la comunicación, desde que surge internet, desde que se crea, especialmente desde la web 2.0, se vio la necesidad de adaptarse a formatos que estaban surgiendo y a las plataformas de ese mundo. Entonces se habla de comunicación digital. ¿Listo? De comunicadores digitales. En el que el medio digital es necesario, pues tenemos que crear, compartir y consumir contenidos de manera correcta. Entonces vemos que en ese mundo digital encontramos diferentes plataformas, diferentes herramientas, programas, redes sociales y aplicaciones que nos ayudan a dicha tarea, de las cuales la mayoría de nosotros hacemos uso desde que nos levantamos. Nos levantamos, apagamos la alarma del celular, que es una aplicación, miramos Twitter, revisamos Facebook, revisamos nuestro Instagram, los mensajes que quedaron en la noche, en WhatsApp. Entonces, día a día, todos nosotros tenemos contacto con este mundo digital y hacemos uso de estas herramientas y plataformas digitales. Entonces, la cuestión aquí es que, cómo es el comunicador digital capaz de conocer, de comprender y de manejar de manera correcta y adecuada estas herramientas, estas plataformas, también haciendo uso de una estrategia digital. Entonces, en términos generales, para poder hacer uso de manera adecuada de las plataformas digitales, les puedo contar cuatro aspectos muy importantes que engloban la gestión en general de la comunicación digital. El primero, es necesario entender que la mayoría de las personas en su día a día consumen contenidos en el mundo digital, ¿listo? Contenidos en diferentes formatos, formatos en vídeo, en podcast, en artículos, en infografías, entre otros, ¿listo? Por lo cual, el comunicador digital es necesario que tenga un conocimiento que sepa dominar más de una sola plataforma, ¿listo? Pues, tenemos que crear contenidos en diversos formatos. Entonces, tengo que tener conocimiento o saber manejar de manera correcta una plataforma para hacer vídeos, una para hacer podcast, una para hacer infografías interactivas, hacer textos, hipertextos que se hablan en el mundo digital. El segundo, es tener claro que estos contenidos no se consumen solamente por medio de un ordenador, por medio de un computador, sino que estos también son consumidos en smartphones, en tabletas, en diferentes dispositivos móviles, por lo cual estos productos tienen que ser de muy buena calidad y que se adapten a estos dispositivos. El tercero es tener también un conocimiento muy profundo en redes sociales. ¿Por qué? Porque es en ella en donde los consumidores, los usuarios, nuestras comunidades buscan dicho contenido para informarse. Entonces, debo tener conocimiento en las redes sociales, debo saber manejar y gestionar de manera adecuada cada red social, al igual que los buscadores web como Google. Y finalmente, el cuarto, es necesario, uno, mantenerse siempre conectado en el mundo digital. ¿Listo? Siempre tengo que estar informado, siempre tengo que estar pendiente de las tendencias y de los cambios que se están dando en el mundo digital. Hoy una plataforma puede funcionar y mañana la tumban, se puede perder, se puede caer, por lo cual tengo que estar haciendo una búsqueda constante y actualizándome. El comunicador digital tiene que estar siempre en aprendizaje. Entonces, es estar buscando, estar gestionando, estar mirando y estar conectado en todas las tendencias, en todas las redes sociales. ¿Listo? Estar actualizado. Y el segundo, perdón, es gestionar de manera correcta nuestra presencia, nuestra identidad en el mundo digital. ¿Cómo lo hacemos? En plataformas como LinkedIn, que es una plataforma para profesionales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, entre otras. Entonces, tengo que tener clara mi identidad digital, saber gestionar mis redes sociales y así seré capaz de gestionar las redes sociales y saber manejar otras plataformas para una marca, para una empresa, para una organización, para lo que sea. ¿Listo? Ahora, ya dejando claro lo que es comunicación digital, social media, plataformas digitales. Le quiero dar paso a Luisa Fernanda, que es nuestra estudiante, para que nos amplíe más sobre social media. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien. Como la profesora ya lo venía mencionando, realmente este aspecto de social media es muy amplio. Y nosotros, como aspirantes a comunicadores o como comunicadores desde ya, tenemos muchísimas herramientas que manejar. Tenemos que adaptarnos también a este espacio en el que nosotros estamos involucrados. Realmente, nosotros como jóvenes somos los que más sabemos que principalmente las redes sociales y los medios sociales se están moviendo demasiado. Entonces, tenemos que estar full pendiente ahí y manejar diferentes estrategias. O sea, esto es una constante evolución. Es una constante evolución que nosotros debemos estar pendientes ahí y no quedarnos con la idea de lo que es un comunicador, un periodista tradicional. No nos podemos quedar con la idea de que simplemente vamos a ir a presentar una noticia o que simplemente vamos a estar detrás redactando lo que alguien más nos diga, sino que nosotros desde un inicio, incluso desde nosotros mismos, desde nuestras redes sociales, estamos ya interactuando con un público y estamos metiéndole ese mercadeo, ese marketing digital a nuestras vidas. Entonces, pues, ¿qué les digo yo? Digamos, siendo una persona que está como también mentida en todo el rollo de la evolución digital, empezar por nosotros mismos. Desde nuestras redes sociales, nosotros estamos enviando una imagen de nosotros mismos y nosotros empezamos a gestionar nuestras redes sociales con lo que nosotros vamos adquiriendo, con diferente información, recogiendo cosas de este lado y recogiendo cosas de un lado a otro, pues nosotros nos vamos apropiando también de un mundo exterior. Cuando una empresa, ya sea un medio de comunicación convencional o una empresa cualquiera, si nosotros vamos a entrar a trabajar, pues son cosas que nosotros vamos a tener que tener claras, valga la redundancia. Entonces, pues son como básicamente estar muy, muy envuelto en eso. No nos podemos quedar quietos. Esto es lo que hay hoy en día. No nos podemos quedar con el periodismo o la comunicación de hace años porque es un constante movimiento y pues realmente es, como les digo yo, tener también confianza en cada uno de esos medios. Hay que saber manejar de todo. Nosotros como comunicadores sociales manejamos desde podcast, como lo dijo la profe, edición de audio, video, diseño, diseño. Mejor dicho, tenemos que estar metidos en todas las jugadas posibles porque pues tarde o temprano lo vamos a necesitar. Son herramientas que nosotros debemos aprovechar y pues realmente sí quisiera como por ahora dejar como este, este abrebocas y darle paso también al al profe Camilo. Y yo ahora más tarde, si es posible hacer una pequeña intervención con también lo que él diga y por el momento decirles como ese abrebocas de que no quedarnos quietos con lo que ya tenemos, sino ir de la mano con esa evolución digital. Entonces, pues si el profe desea continuar yo pues más adelante les hablo otro poquito. Muchas gracias, Luisa. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, hablando un poquito acerca de comunicación. Es importante reconocer la importancia que estos nuevos espacios que estos nuevos espacios han generado en nuestras vidas diarias. El social media se ha instalado ya a nivel social como unas herramientas, como bien lo dice la profesora Estefanía, unas herramientas de vinculación entre los individuos que de alguna manera lo hacen de manera de manera velada. Van entrando en nuestras vidas a través de una serie de elementos muy puntuales que nosotros vamos empezando a consumir de manera cada vez más asidua. Se van interrelacionando entre sí, se van fusionando, van generando nuevas maneras de conectarse. Y eso hace que nosotros vayamos entrando cada vez más en este aspecto de los medios sociales de manera inconsciente. Tanto así que hoy en día hacemos parte de este engranaje de manera natural, ¿sí? No contamos de pronto con una formación específica en ello y sin embargo conocemos personas que son muy hábiles en el uso de los medios digitales precisamente porque alcanzan a entender un poco más el alcance que ellos tienen dentro de las capacidades comunicativas, de las capacidades de interrelación que tiene para nosotros. Ahora bien, el social media es importante reconocer cuáles son los alcances, cuáles son las figuras que entran dentro del social media, porque como ya lo dijeron, no necesariamente las redes sociales son social media, ¿sí? Es una traducción un poco ligera que se hizo del término, ¿sí? Donde las redes sociales finalmente vienen siendo social networks, que son esas redes en las cuales todos tenemos una presencia virtual, nos presentamos de una manera específica, vamos generando contenido, pero es que hacen parte de los medios sociales, porque los medios sociales incluyen unas redes muchísimo más amplias de información, donde están los blogs, donde están los foros, donde hay marcadores, donde hay geolocalización, y unos elementos específicos precisamente que buscan utilizar la tecnología de la comunicación como herramienta para encaminarnos a nosotros, ¿sí? En unas autopistas de información específicas. Por lo tanto, las redes sociales hoy en día tienen un funcionamiento muy específico dentro del social media. Tenemos que tener claro, por ejemplo, algunos conceptos como los algoritmos que manejan algunas redes sociales. Estos algoritmos lo que hacen es generar una burbuja alrededor de nuestra red social para mostrarnos un contenido específico, para mostrarnos de pronto contactos que también están interesados más o menos en lo mismo, y esto lo hacen a través de unas capacidades técnicas sistemáticas que ya están cada vez desarrollándose más para generar unos canales de comunicación demasiado, demasiado precisos, hablando en términos de comunicación hoy en día. Internet ha sufrido una transformación muy grande a lo largo de su existencia. En un principio, Internet era un lugar estático, era un lugar completamente llamémoslo quieto, donde una persona tenía que entrar específicamente a hacer las modificaciones de los contenidos y si eso no sucedía, no importaba cuántas veces entráramos al mismo sitio íbamos a encontrar exactamente la misma información, mientras que hoy en día la presencia del usuario se convierte en una herramienta cada vez más importante para la dinamización de la información que nosotros estamos compartiendo a través de estos medios sociales. En parte, nosotros nos convertimos en una especie de curadores de información. ¿A qué me refiero con curadores de información? Nosotros vamos navegando todos los días, bien sea en redes sociales o en medios sociales, y la información que nos parece pertinente, que nos gusta, que nos llama la atención por cualquier motivo, bien sea porque hace parte de nuestro foco de interés, porque creemos que es informativa, porque creemos que es coyuntural o simplemente porque nos parece graciosa en el caso, por ejemplo, de la memética, lo que hacemos es compartirla dentro de nuestras redes sociales. Al hacer eso, estamos generando una curación de contenidos que es lo que queremos finalmente compartir con las demás personas. Por lo tanto, en las redes sociales lo que hacemos nosotros es canalizar la información, canalizar la información que nosotros consideramos pertinente, bien. A pesar de que no somos los creadores de ese contenido, nosotros nos encargamos de filtrar lo que quiero que la gente vea a través de mis medios, de mis medios sociales, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta porque las redes sociales se convierten en una ventana de lo que somos nosotros y de lo que proyectamos a nivel individual dentro de este gran marco al que nosotros conocemos como los medios sociales. ¿Qué se incluye dentro de estos medios sociales? Bien, los medios sociales se incluyen en primer lugar obviamente las redes sociales que son plataformas interactivas en las cuales las personas simplemente entran para generar comunidades y para compartir intereses comunes relacionados sobre unos temas específicos, ¿vale? Algunos están mucho más estructurados que otros, por ejemplo, Facebook tiene unas características muy específicas donde podemos crear álbumes de fotos, donde podemos crear las publicaciones, donde podemos crear notas, podemos crear nuestras páginas para linkearlas con nuestro perfil personal, ¿sí? Entonces ahí tenemos una serie de herramientas específicas. Twitter maneja otro tipo de herramientas específicas para compartir la información y se alimentan de otros aliados en algunos casos precisamente para darle mayor robustez a la manera en la cual nosotros interactuamos en estas redes sociales. Están los blogs, digamos que hay unos mucho más conocidos que otros, está Blogger que es de Google, está WordPress, está Wix, que lo que buscan es simplemente que logremos volcar nuestro contenido en unas plataformas diferentes a las redes sociales. Las redes sociales son de alguna manera unos cascarones pero que son poco modificables para el gusto del consumidor. Es decir, las empresas que tienen presencia dentro de las redes sociales tienen que ajustarse a las características propias de estas redes sociales. digamos que Coca-Cola no puede a su antojo cambiar el entorno de su página de Facebook a sus colores institucionales porque Facebook tiene su propio color institucional y los que están allí adentro tienen que ajustarse a las características propias. Por eso, en algunos casos tenemos que buscar unas alternativas externas y digamos que los blogs se convierten en unos aliados fundamentales para manejar nuestras características propias como marca. Eso lo vamos a ver en un momentico. La geolocalización funciona para clasificar lugares de intereses comunes para ciertas comunidades específicas dentro de la red. Hubo una red muy importante llamada Foursquare que lo que hacía era simplemente ubicar los lugares en el mapa que uno visitaba y podía de alguna manera generar una calificación una reseña añadir fotografías. Google actualmente dentro de su plataforma digital de Google Maps está aplicando los lugares de Google a través de la geolocalización y por eso a veces cuando pasamos por un lugar nos sale una alerta en el teléfono preguntándonos ¿estuviste en tal sitio? ¿Qué te pareció? Califícalo. Acabé de pasar por enfrente lo que ellos asumen que es pasar justo al lado la geolocalización lo referencia como una visita y muchos sitios hoy en día están trabajando la geolocalización como una característica para los negocios para su ubicación para la referencia de otros usuarios para que la misma comunidad se encargue de generar unos comentarios positivos acerca de lo que fue su experiencia por lo tanto se van generando unos elementos que construyen unos discursos alrededor de estas posibilidades narrativas que tienen los sitios que cuentan con geolocalización hay unos que son los marcadores que lo que buscan es simplemente establecer vínculos a lugares específicos alrededor de la red ¿sí? Hoy en día el más conocido es Pinterest que no es más que una biblioteca ¿sí? de contenidos externos pero lo que hace es simplemente agruparlos por lo tanto cuando yo tengo un Pinterest lo que hago es categorizar y al interior de cada categoría colocar los enlaces de los sitios que me parecen más llamativos y yo finalmente puedo compartir esta información con otras personas y los Pinterest finalmente se agrupan en zonas de interés o en grupos de interés específico para acceder más rápido a la información ¿vale? dentro de la capacidad multimedia de estos social media encontramos por ejemplo que las conexiones de hoy en día esas conexiones a internet ya tienen una capacidad mucho más robusta que lo que solían ser por lo tanto la multimedia está ganando muchísimo más espacio dentro de las capacidades comunicativas de los social media y podemos encontrar ahora muchísimas comunidades que giran en torno a la transmisión de contenidos por ejemplo en vivo una de ellas que está ganando muchísima muchísima importancia hoy en día es Twitch a través del streaming en vivo de juegos de video y digamos que esta coyuntura de la cuarentena está haciendo que la gente consuma mucho más contenido en sus casas y el contenido en vivo se convierte como en una herramienta muy cercana a lo que antes era el consumo de la televisión por lo tanto el streaming en vivo tiene unas características muy llamativas que no es solamente ver al jugador sino también interactuar con el jugador en tiempo real a través del chat que aparece allí obviamente con unas características específicas porque debo seguir al jugador debo a veces en algunos casos suscribirme a su canal y eso tiene un costo económico pero lo que me ofrece ese jugador dependiendo del punto de vista de las características propias del juego que tiene de lo que me está haciendo de lo que me está mostrando genera unas percepciones diferentes de lo que es el consumo del social media y en este caso ver a un jugador a través de un streaming en Twitch es social media porque hay una comunidad que gira en torno al jugador que gira en torno a lo que está haciendo y a lo que está ofreciendo ¿vale? ahora bien existen algunos elementos propios también del social media que son algunas vertientes relacionadas con el uso que tiene este social media a nivel social ¿vale? a nivel periodístico tenemos que entenderlo a nivel comunicativo tenemos que comprender cuáles son sus alcances pero existen algunas aplicaciones específicas del social media entonces tenemos una característica por ejemplo el social media marketing que lo que busca es utilizar las redes y las medios sociales como canales específicos para una marca poder interactuar mucho más fácilmente con su público objetivo a través de las redes sociales a través de los medios sociales es muy fácil perfilar a las personas que me siguen a través de una perfilación específica yo puedo establecer unas campañas de marketing dedicadas específicamente a ciertos segmentos de mercado y las características propias del social media me permiten a mí hacer campañas orientadas por ejemplo solo a mujeres por ejemplo solo a hombres en rangos específicos de edad por ciudades cosa que en los medios masivos de comunicación no es posible yo mando un solo mensaje para todo el mundo en cambio en el social media el marketing está encontrando una segmentación muy precisa del mercado que permite que muchas marcas logren establecer unos contactos mucho más finos con sus clientes que lleguen a unas audiencias mucho más precisas que encuentren esos nichos de mercado de manera más elaborada y las marcas también tienen que buscar la manera de fidelizarse dentro de las personas a las cuales está llegando constantemente y no solamente hablo de marcas comerciales sino también de marcas individuales es decir las personas que tenemos perfiles en redes sociales somos una marca estamos mostrándonos a nosotros a los demás dependiendo de los contenidos que estamos generando y por lo tanto aquí se abre un campo novedoso que es el social media branding que es la generación de la marca personal a partir de los medios sociales no solamente de las redes sino de los medios sociales y como yo utilizo mis medios sociales como herramientas aliadas para generar una percepción externa a mí pero dentro de las redes sociales como lo decía la profesora Estefanía nosotros contamos con muchas herramientas alrededor del social media entonces yo tengo perfil en Facebook tengo un perfil en Twitter tengo un perfil en Instagram tengo un perfil en LinkedIn y lo que hago en cada uno de ellos es mostrarme a mí mismo con unas características propias en cada uno de ellos entonces digamos que uso Twitter como una vocería dentro de las características sociales del discurso coyuntural político y social de lo que ocurre actualmente entonces a través de Twitter es que yo me expreso como ser político como ser social donde pongo mis denuncias donde me quejo donde peleo en Facebook ya es como mi ambiente más personal familiar donde pongo mis fotos donde restrinjo lo que la gente puede ver de mí mi foto de perfil puede ser muy diferente a la foto que tengo en Twitter ya es una foto mucho más cálida que se acerca un poco más a las demás personas cuido mucho mi lenguaje porque tengo mucha familia allí puesta entonces me cuido con lo que estoy montando con lo que estoy subiendo en LinkedIn como es una red profesional y tengo toda mi información laboral y todos mis contactos son laborales pues el manejo de la información en esa red social es diferente estoy subiendo artículos relacionados con mi trabajo estoy subiendo información relacionada con mi actividad económica específica mis redes en ese caso son diferentes porque puede que ahí no tenga familia sino que tenga solamente compañeros de trabajo y eso lo que hace es fidelizar ¿qué hacemos nosotros en Instagram? si ustedes se dan cuenta en Instagram hoy en día se está convirtiendo en vitrina para muchas marcas tanto personales es decir de individuos como de marcas de empresa ¿por qué? pues por las características propias que tiene que tiene que tiene Instagram y también tiene que ver con la manera en la cual los contenidos dentro de los social media también son transmitidos porque cada uno de esos social media tiene unas formas de transmisión de la información completamente diferente no es lo mismo publicar un post en Facebook que hacer un tweet porque el alcance es diferente porque las personas que me están siguiendo no son las mismas ¿sí? y hoy en día estamos ya llegando a un punto de comunicación en el cual estamos hablando de transmisión por ejemplo de marca efímera la transmisión de marca efímera y el posicionamiento de nuestras de nuestras redes está relacionado con la forma en la cual nosotros publicamos ¿no? ¿qué publicamos de manera permanente y qué publicamos de manera efímera que son dos elementos que se están conjugando casi en todas las redes sociales ¿sí? lo que publicamos de manera permanente son las historias son los álbumes son los tweets que tengo que entrar a borrarlos manualmente en caso de que me arrepienta ¿sí? pero existe la comunicación efímera la publicación efímera la publicación efímera es está de la mano ligada de la mano a las historias que tienen una duración de 12 perdón de 24 horas las historias tienen una finalidad diferente su propósito nace como una forma de mostrar algo pero que no permanezca en el tiempo que la gente tenga que de alguna manera buscarme ¿sí? que tenga que estar pendiente de mi red social para verificar cuáles son esas publicaciones efímeras que estoy haciendo y las consuma entonces la mayoría de redes sociales hoy en día cuentan con esta herramienta la tiene Facebook la tiene Instagram la tiene perdón la tiene Facebook Instagram está en Whatsapp que es una red social simplemente de comunicaciones pero también está ya aplicada y lo que busca es precisamente eso transmitir esa información transmitir esos contenidos efímeros a un público específico digamos que algunas características de estas publicaciones efímeras son las filtraciones que podemos hacer en cada una de ellas por ejemplo en Instagram las historias las podemos filtrar a todo el mundo o a nuestros mejores amigos en Whatsapp podemos colocar un filtro de quién quiero que yo vea esa historia y quién no o puedo que una sola persona la vea y el resto no etcétera le doy la palabra nuevamente a Luisa para que continúe con la charla muchas gracias gracias profe bien pues precisamente como el profe estaba mencionando todas absolutamente todas estas herramientas nosotros las debemos tener en cuenta porque al fin y al cabo la audiencia va va cambiando nosotros debemos ir adaptándonos y todo empieza como él nos dijo mostrándonos a nosotros mismos desde nuestros diferentes perfiles en las redes sociales cómo queremos que los demás nos vean desde ahí nosotros vamos afianzándonos con esas diferentes estrategias y herramientas para poder tener en cuenta cómo se está moviendo el mundo igualmente nosotros estamos rodeados todo el tiempo de social media nosotros no solamente somos consumidores sino como todo el mundo somos participantes de esta evolución todos somos de algún modo creadores de contenido y pues nosotros lo que debemos hacer es recoger eso de una buena manera para poder mostrarlo a la audiencia que nosotros vamos a tener más adelante igualmente vivimos rodeados de experiencias de posibilidades y pues básicamente de mi parte es una invitación para que cada uno de nosotros vaya diciéndolo de alguna manera cogiendo cancha con esto y pues aprovechando aprovechar cada información que nosotros vayamos recibiendo aprovechar todo lo que vaya llegando a nosotros porque pues todo eso lo podemos manejar y utilizar como comunicadores igualmente eso es lo que nosotros hacemos adaptarnos a un medio en la actualidad porque pues siempre va a haber cosas nuevas y básicamente es eso invitarlos darles también la bienvenida a este y muchos otros espacios que van a tener también más adelante entonces pues continúo ya con los profes y la profe Estefanía va a hablar pues nada agradecer también por el espacio y brindarme la oportunidad de estar aquí y cualquier cosa pues para servirles gracias listo gracias Luisa gracias Camilo sí tenemos unas preguntas a ver si Camilo me colaboras a responder lo pregunta Camilo Bernal Roby la primera pregunta de él es ¿cuáles son las amenazas en internet? y la segunda ¿cuáles son las medidas principales para estar protegidos? bueno en primer lugar las amenazas de internet pues son muchas a pesar de que existen algunos intentos por regular lo que circula en la red no existe una reglamentación a nivel global sobre cómo se deben manejar los contenidos aparte de eso tenemos que tener en cuenta la privacidad la privacidad de los contenidos mucha gente no conoce cómo funciona el tema de la privacidad en cuanto a la información que está colgando en la red y esto a veces conlleva a ciertos a ciertas problemáticas una de las recomendaciones por ejemplo que se hace a nivel de redes sociales para las personas es tener mucho cuidado con el tipo de información que están subiendo si si yo cojo Facebook y lleno absolutamente todos los datos de información personal y dejo mi Facebook sin seguridad pues obviamente esa información puede ser visible para casi todo el mundo y mi información personal corre mucho riesgo allí de hecho muchos de los fraudes que se cometen a través de redes sociales y a través de internet surgen porque las personas encuentran información de otros usuarios de manera muy fácil es decir abrir un perfil falso de alguien que tiene toda su información completamente pública es muy fácil y eso ha permitido que digamos que las personas generen o creen unos perfiles falsos casi que con la misma información que encontraron que busquen a sus contactos a través de información falsa ha pasado que llega una notificación diciendo ay perdón es que me hackearon el perfil y me tocó abrir este nuevo pero por favor sígueme y empiezan a contactar a la persona a través de las fotografías a través de los posts a través de lo que escribe la persona lo que hacen es una perfilación del individuo y a través de esa perfilación logran suplantar la identidad en línea que uno pues digamos que los que hemos estado trabajando de cerca con el tema de la información de los fake news de la seguridad en línea pues lo que recomendamos es no publicar tanta información personal y ser muy estricto con los filtros de privacidad que uno le coloca la información que está publicando en línea igual con las fotografías es otro de los elementos que también tiene que tenerse en cuenta a la hora de generar este tipo de publicaciones no publicar fotos de usted en el frente de su casa con sus vehículos donde se puede ver de pronto las placas con sus hijos hay grupos de internet que toda la vida han estado luchando para que la gente sea un poco más consciente sobre la información que está subiendo sobre lo que está publicando tratando de alertar sobre los peligros que surgen diariamente y esos peligros cada vez van mutando van cambiando porque en un principio digamos que cuando no existía el auge de las redes sociales y todos nos comunicábamos por correo electrónico en el correo electrónico era donde sucedía ese tipo de problemáticas de problemáticas de seguridad entonces llega un correo de alguien solicitando ayuda pero aquí le mando mi información y para que vea que es cierto y uno dice pues si no he visto a la persona si no la conozco si me está mandando un correo pues cómo es posible caer en ese tipo de engaños pues la gente caía muy seguramente en unos años cuando todo esto esté mucho más regulado y se le cuente a la gente que habían casos de extorsión a través de redes sociales nos preguntaremos pero cómo caía la gente pues hoy lo estamos viviendo la gente cae en ese tipo de engaños precisamente por la facilidad de la consecución de la información que viaja a través de las redes sociales hay que tener en cuenta qué es lo que quiero transmitir a quién se lo quiero transmitir y cómo lo estoy transmitiendo y obviamente generar un cerco de seguridad alrededor de la información que estoy transmitiendo para las personas específicamente ¿cuál es la segunda parte de la inquietud de este fin? ¿y cuáles son las medidas principales para estar protegidas? pero igual pues ya las respondiste por lo de seguridad listo la siguiente pregunta Cristian Huertas ¿es mejor cerrar las cuentas existentes de una empresa que no ha tenido la aceptación deseada o es mejorar el contenido o es mejor mejorar el contenido y la calidad con las cuales existen? a ver antes de es importante tener en cuenta que antes de abrir las redes sociales de una empresa toca revisar si esa red social que yo quiero me es válida si en esa red social está el público al cual se dirige mi empresa al cual se dirige mi marca antes de abrir pero si ya abriste todas las redes sociales las básicas que suele tener una empresa son Facebook Instagram LinkedIn ¿listo? y Whatsapp ¿vale? entonces si tú ya abriste y no estás teniendo una aceptación en este momento lo mejor es enfocar redirigir volver a hacer una búsqueda revisar cuál es esa red social en donde tengo más público enfocar todo el esfuerzo a esa crear contenido de calidad para nuestros usuarios y cómo lo hago hablando con ellos la principal estrategia es hablar con ellos es preguntarle a nuestro público a nuestros usuarios qué piensas qué deseas ver quieres ver tips quieres ver mercancía quieres hablar con ellos cuando ellos te empiecen a responder vas a poder tener claro qué tipo de contenidos vas a crear a esa red social entonces si ya abriste todas bueno vamos a redirigir vamos a hablar con cada público en cada red social qué es lo que ellos quieren y es necesario tener en cuenta que cada red social cada plataforma tiene un público totalmente diferente la una de la otra por lo cual el mensaje y los productos los contenidos que voy a transmitir que voy a comunicar deben ser totalmente diferentes el lenguaje es totalmente diferente entonces me tengo que sentar a hablar con ellos y crear una estrategia de comunicación digital básica para empezar a engancharlos a generar fidelización y hablar con ellos es estar hablando con ellos es ofrecerles lo que ellos quieran y así voy creciendo en el mundo digital teniendo en cuenta de que ya creaste las redes sociales si no las has creado entonces voy a hacer una revisión previa en cada red social y voy a identificar cuál es la que mejor le apunta a mi empresa a partir del tipo de público entonces si es un público joven si es un público adolescente pues no es facebook sería instagram entonces en instagram me voy a dedicar a hablar a mi público joven por el contrario es un público ya un poco más grande son adultos juega instagram juega facebook listo si es un medio de información medio de comunicación pues le apuntamos a twitter entonces tengo que revisar como tal cuál es el público en cada red social y así abrirlo una recomendación también es que vamos a unificar el arroba entonces nos vamos a llamar igualmente en facebook como en instagram como en twitter como en inkering para que sea fácil buscarnos cuando nos vayan a buscar sea fácil que nos identifiquen y vamos creando esa identidad digital tanto a nivel personal como profesional vale camilo nos pregunta cuáles son las principales características de un entorno de trabajo digital bueno hay que tener en cuenta diferentes aspectos relacionados con los entornos de trabajo una de las principales características que hay que tener en cuenta como dices tú es precisamente la óptica desde el punto de vista comunicativo es importante tener resuelta de manera práctica cuál es la ruta que quiero seguir para poder llegarle a las personas de la manera que quiero desde el punto de vista empresarial logístico personal sí y la estrategia digital de medios de comunicación es fundamental sí en algunos casos se trabaja de manera interdisciplinaria digamos que el comunicador tiene unas herramientas específicas básicas sobre uso de herramientas sí pero no nos convertimos en especialistas tampoco en tema de producción de piezas digitales por ejemplo nosotros podemos tener claro qué queremos decir pero de pronto no contamos con las habilidades necesarias para la elaboración de piezas específicas entonces el equipo de trabajo principalmente desde mi punto de vista tiene que ser un trabajo interdisciplinario donde se puedan reunir diferentes puntos de vista que otorguen valor a esa propuesta de comunicación que yo quiero hacer efectivamente hay que tener en cuenta a qué público me estoy dirigiendo cuál es el objetivo de mi marca si es una marca personal si es una marca comercial si es una marca institucional y cómo quiero llegarle al público entonces existen algunos elementos que giran en torno a esas formas específicas de la producción del contenido digital una de ellas el tono digamos que el tono engloba de alguna manera la manera como voy a ser percibido ¿sí? entonces ¿en qué tono le voy a hablar a mis lectores a mis suscriptores a mis seguidores a mis consumidores porque tengo también que tener una diferenciación clave de a quién le estoy enviando el mensaje le estoy enviando el mensaje a alguien que ya me conoce hace mucho tiempo y consume mis productos o a alguien que hasta ahora me está empezando a reconocer o de alguien que no toma la decisión pero ya me ha visto durante algún tiempo etcétera 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 entonces el trabajo en el equipo tiene que tener una visión complementada complementada que busca el comunicador que busca el desarrollador que busca de pronto el diseñador alguien de pronto relacionado con marketing que pueda también desde su orientación y formación profesional cuáles serían esos elementos a seguir a veces nos metemos de toderos en una campaña de marketing digital y estamos fallando en ciertos aspectos y resulta que por ahí es por donde empezamos a ver esas deficiencias que de pronto Camilo nos preguntaba anteriormente no es solamente publicar es decir tener presencia en los medios sociales no es solamente publicar es también generar circulación de la información que yo estoy elaborando el social media también busca aumentar el número de los seguidores que tengo en las redes sociales y existen algunos elementos propios en la forma en la cual generamos esos seguidores ¿vale? entonces hay unos crecimientos que son conocidos como crecimientos orgánicos que es simplemente los likes que adquiere la página por aparecer en el muro de las personas pero hay otros crecimientos que necesitan un músculo económico externo donde yo promociono mi marca para que aparezca ya a la fuerza en el perfil de las personas y tengan que darle like entonces esos dos crecimientos de alguna manera van a mostrar qué tanta presencia tengo yo en redes sociales qué tanto me están siguiendo en redes sociales qué tan importante y qué tan influenciable me vuelvo yo o qué tan influenciador me vuelvo yo dentro de las redes sociales a través de los contenidos que estoy transmitiendo constantemente ¿vale? dentro de las narrativas propias de los social media tenemos que el social media no es una copia del comercial de televisión ¿vale? en el social media las marcas no ponen no ponen comerciales lo que buscan es a través de una narrativa específica venderte la idea del producto ¿sí? mediante un texto mediante una imagen que sugiere que tú necesitas ese producto porque esa marca y porque no otras entonces ahí se conjugan diferentes elementos en un equipo de trabajo interdisciplinario como lo digo que lo que hacen es a través de esas mixturas urdir un mensaje mucho más complejo que cumple con las características de las necesidades propias de los consumidores de hoy en día ¿vale? porque los consumidores de hoy en día no son los consumidores de hace 20 años hoy en día nuestra percepción de los productos y de las marcas es completamente diferente a lo que era la percepción de productos y marcas de hace mucho tiempo y eso lo están entendiendo hoy en día estas grandes empresas y lo que hacen es volcar su contenido a los medios sociales para tener presencia pero presencia significativa dentro del consumo que tienen diariamente las personas entonces yo ya no me acuerdo la marca porque me está mostrando su marca sino porque a través de una narrativa específica puede ser transmedia me está contando una historia de por qué esa empresa es muy buena cuáles son sus cuáles son sus apuestas de valor cuáles son las características diferenciadoras que tiene frente a otras marcas entonces aquí tenemos que tener en cuenta un lenguaje mucho más complejo e interconectado entre disciplinas entonces es clave tener esto en cuenta ¿vale? Gracias y Camilo la última pregunta bueno hasta ahora nos hace Alejandro Pelufo y pregunta Camilo ¿qué está impulsando el cambio en la comunicación en el entorno de trabajo digital? ¿qué está impulsando el cambio en la comunicación en el entorno de trabajo digital? Ok, ok ahí es un un discurso un poco más complejo porque ahí entra en juego la percepción de la realidad que tenemos nosotros como usuarios ¿sí? estamos hoy en día en un mundo hipermediado estamos en un mundo interconectado e hiperconectado todo el mundo está constantemente visitando sus redes sociales tenemos contacto constante con muchísimas personas digamos que la coyuntura que nos está teniendo hoy en día la cuarentena está haciendo que nos volquemos nuevamente al uso del computador de manera abismal ¿sí? por lo tanto hay muchas cosas que estamos haciendo en el computador que antes no hacíamos en el computador y este tema de los algoritmos empieza a jugar un papel fundamental porque entonces nuestras propias búsquedas lo que hacemos en nuestros tiempos de ocio nuestros consumos personales empiezan a mezclarse con esos contenidos digitales que se nos están transmitiendo constantemente a través de los medios sociales ¿no? entonces digamos que ya es normal que yo haga una búsqueda en Google de maestrías y cuando entro a Facebook todos los banners que voy a encontrar es de maestrías entonces ese meme de que Facebook Google Twitter nos está escuchando todo el tiempo a ver qué estamos diciendo para empezar a votarnos publicidad pues sí funciona desde el punto de vista técnico porque nuestros teléfonos nuestros smartphones ¿sí? con el que andamos todo el tiempo ya son un apéndice de nosotros porque allí estamos volcando muchísima información personal porque estamos estamos generando contenido ¿sí? como lo decíamos anteriormente y esto afecta la manera en la cual la información viaja y la manera en la cual nosotros consumimos información constantemente ¿vale? entonces nuestra percepción de la realidad hoy en día es que la mayor parte de la información que consumimos del mundo entero y de nuestro entorno pasa a través de una pantalla pasa a través de una pantalla ¿sí? y la mayor parte de la interacción que tenemos con muchas personas está mediada a través de esa pantalla llámese del smartphone llámese del computador llámese de la tablet y eso está haciendo precisamente que esa pantalla sea la protagonista para que esos contenidos digitales encuentren la manera de ser observados de ser vistos ¿no? Twitter tiene dentro de sus analíticas diferenciado cuando una persona simplemente ve el tweet en su timeline y cuando la gente hace click ¿sí? o le da like o le da retweet porque son elementos diferentes ¿sí? y ya hoy segmentan la manera en la cual la marca es vista en redes por simplemente la visualización y por el acceso por el click ¿cuánta gente va directamente a la página o al perfil de la marca? entonces esa diferenciación hace que cada vez cobre mayor importancia que la gente no solamente vea el anuncio sino que también se dirija a la página y le dé me gusta lo siga active la campanita ¿sí? en algunos casos precisamente para estar al día frente a la información que esa marca está generando a través de las redes sociales entonces el equipo interdisciplinario tiene que tener en cuenta cuáles son las características de consumo que tenemos hoy en día las personas de acuerdo con las características propias de la sociedad mediatizada e hipermedia en la cual nos estamos moviendo ¿sí? ya muchas marcas no le apuestan tanto a los medios de comunicación tradicionales sino que le apuestan más a una a una campaña digital en medios por el alcance porque el alcance va a ser mucho mayor va a ser diferenciado va a ser específico y eso obviamente tiene unos beneficios para ciertas marcas que tienen unos nichos de mercado demasiado específicos hay unas marcas que son generales o sea le venden cosas a todo el mundo pero hay otras marcas que son demasiado específicas y que no les interesa que cierto grupo de personas vean o consuman su producto entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta cómo funcionan cada una de las plataformas y cada una de las de los medios sociales para poder generar esas campañas discursivas comerciales narrativas que van a generar interés en las personas creería yo listo sí perfecto muchas gracias Camilo no sé si Luisa quiere aportar algo ya nos quedan cinco minutos no pero igualmente gracias también por el espacio vale pues nada no siendo más todos están bienvenidos al poli a nuestra a nuestro programa de comunicación social y periodismo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Camilo no sé si quieres decir algo más ya en estos minutos no agradecer agradecer a la universidad por este espacio en el cual podemos de alguna manera acercarnos a este grupo poblacional aquí hicimos un trabajo de perfilamiento de nuestra audiencia aquí no le estamos hablando a todo el mundo aquí le estamos hablando a un público específico aquí le estamos hablando solamente a unas personas en particular esperamos realmente haber sido suficientemente claros haber tenido digamos una pertinencia en lo que ustedes esperaban escuchar digamos que abordar la comunicación de social media a pesar de que es algo novedoso y de que es algo en algunos casos didáctico entenderlo no es como tan tan didáctico hay que tener unas características o hay que tener en cuenta las características técnicas las características físicas de limitaciones que tienen entonces quiero agradecer este espacio la posibilidad de poder hablar de este tema tan importante hoy en día y que se convierta en un gancho para que piensen realmente qué significa estudiar comunicación vivimos inmersos en comunicación la comunicación es algo transparente para nosotros usamos medios sociales todo el tiempo de manera automática pero no comprendemos los alcances ni las repercusiones que eso tiene en nuestra propia percepción de la realidad y en nuestra propia percepción de personas dentro de una sociedad que vive en red digamos que la sociedad en red es la realidad en la cual estamos viviendo hoy en día y esa sociedad en red nos está permitiendo hacer esta charla y nos está permitiendo tener como internet o tener a internet como vía para transmitir esta información o si no muy seguramente estaríamos en un auditorio donde nos estarían escuchando y donde estaríamos simplemente compartiendo el mismo espacio pero aquí no importa la barrera de la presencialidad uno de los elementos propios de las redes y de los social media es que se rompe la aquí y la hora y los mensajes perduran en el tiempo y atraviesan fronteras no importa si estás al otro lado del mundo si tú eres público objetivo te llega mi mensaje entonces son elementos que hay que tener en cuenta y que hay que saber cómo funcionan y cuáles son los alcances que tienen entonces esto es un simple abre bocas o sea a partir de esta charla podemos abrir y ramificar muchísimos elementos relacionados con lo que es el estudio de la comunicación sí totalmente de acuerdo con el profesor Camilo esto es algo muy pequeño el término es muy amplio el mundo digital es grandísimo la comunicación digital es gigante entonces para terminar pues nuevamente retomemos esos cuatro tipsitos que son importantes que ustedes tengan en cuenta para gestionar ya sea su marca personal ¿no? como su marca profesional uno entender que todos estamos en el mundo digital o la gran mayoría de las personas estamos en el mundo digital consumimos productos y contenidos en el mundo digital productos en diferentes formatos vídeo podcast infografías artículos texto lo que sea segundo tener claro que esos contenidos tienen que ser de alta calidad que sean buenos que se adapten a los diferentes dispositivos móviles dispositivos móviles entendamos celular los smartphones las tablets los ordenadores los smartwatch listo también como tercero es importante tener claro que necesito saber manejar las redes sociales y que las redes sociales no solamente social media hay diferentes plataformas aplicaciones páginas web wikis blogs que componen este mundo del social media entonces tenemos que tener conocimiento saber usar de manera correcta estas redes sociales tener una estrategia de comunicación digital para cada una de ellas que cada una es independiente que cada una tiene un público totalmente diferente por lo cual los productos deben ser así diferentes un lenguaje diferente hablar con nuestros usuarios hablar con nuestros seguidores con nuestros clientes y finalmente y una de las cosas más importantes es nuestra marca personal saber gestionar nuestra información de manera correcta de manera segura en el mundo digital tener una identidad clara en todas estas plataformas las principales facebook instagram twitter linkedin y saber organizar toda esta información que al final en nosotros especialmente los comunicadores sociales los comunicadores digitales nos convertimos en unos djs de la información en donde debemos gestionar todo el caos existente y saber comunicar algo de manera asertiva y adecuada en el mundo digital no siendo más muchísimas gracias gracias a luisa nuestro estudiante por acompañarnos al profesor camilo y a ustedes por sus preguntas y estar atentos de todos nosotros estamos 100% abiertos a cualquier duda inquietud y nada muchas gracias gracias